Jesús de Nazaret Hoy quiero darte gracias, no sé cómo expresar lo que siento en mi alma Yo era un pecador que anduvo por el mundo, caminando sin control hacia un abismo profundo Sin esperanza y sin hogar, sin saber a dónde ir, tus ojos pusiste en mí Me cubriste con tu amor Jesús de Nazaret Nadie en el mundo como tú me hizo feliz Buscaba allá, buscaba aquí, buscaba ahí Solo desprecios y tristezas encontraré Jesús de Nazaret Nadie en el mundo como tú me hizo feliz Diste a mi alma la razón de mi existir Eres mi dueño, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Moriste por mi pecado El precio de mi maldad Con tu sangre fue pagado Eres el salvador De la humanidad perdida El camino eres tú Tú la verdad y la vida Sin esperanza y sin hogar Sin saber a dónde ir Tus ojos pusiste en mí Me cubriste con tu amor Jesús de Nazaret Nadie en el mundo como tú me hizo feliz Buscaba allá, buscaba aquí, buscaba ahí Solo desprecios y tristezas encontraré Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Nadie en el mundo como tú me hizo feliz Diste a mi alma la razón de mi existir Eres mi dueño, Jesús de Nazaret Tú eres mi dueño, Jesús de Nazaret Nadie en el mundo como tú me hizo feliz Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret